Así es, la información en vivo, gracias Robert, nos lleva hasta el exterior del hospital del subispo Loaiza, de una información lamentable que comentábamos un inicio, Greguar Ross nos tiene las noticias. Greguar, ¿cómo estás? En el Clínica Internacional, me precisan que estás. Danos los detalles, por favor, de la información que tienes en relación al estado de salud de los heridos que han sido trasladados a este nosocomio, a esta clínica. Jennifer, ¿cómo están? Muy buenos días, estamos en las afueras de la Clínica Internacional, acá en el centro de Lima. Diez son las personas que lamentablemente ya han fallecido en este accidente ocurrido el pasado domingo en el RIMAC. Hablamos de Edith Borges Olortegui, una joven de 31 años de edad, natural de Ucayali, de la ciudad de Pucalpa. Ella ha estado internada hasta hace un par de horas, nomás, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Internacional. Edith es soltera y trabajaba como administrativa en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ella estaba acompañada de una amiga el domingo que este bus se vino abajo acá en el Cerro San Cristóbal. Hablamos de Fiorella González, aún esta joven está internada acá en la clínica. Hasta el lugar han llegado los familiares. Estamos con las primas, hermanas, familiares directos de Enid. Estamos con Neisy Borja. Señora Neisy Borja, usted es familiar directo de Enid. ¿Qué es lo que exactamente le han dicho los médicos hace un par de horas? Mi prima con un paro cardíaco le dio y con eso falleció. Ella estaba mal, mal del hígado. Desde el momento que entró, dijo el doctor que tenía problemas con el hígado. Estaba totalmente destrozada. El día domingo, Enid no estaba sola. ¿Quién la acompañaba? Estaba con una amiga. Fiorella. Fiorella. Fiorella González. Fiorella González. Sí. Ella también es natural de Pucalpa. Ella es de acá de Lima. De Pucalpa. Las dos son de Pucalpa. 31 años tenía su familia. 31 años. Soltera, llena de vida. Y en estos momentos ya no está con nosotros. Ella trabajaba como administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sí. Ahora, ¿usted es lo que en estos momentos solicitan ese apoyo para poder trasladar el cuerpo hasta Pucalpa? Hasta Pucalpa, porque tenemos una deuda tremenda aquí en la clínica y ha sumado más de 40 mil soles. ¿Y quién está asumiendo esa deuda? No tenemos, por favor. Pedimos ayuda y no tenemos para pagar eso. ¿Los representantes de esta empresa? Ningún representante hasta ahorita se han presentado. Hasta ahora que ya se amaneció y nadie no se ha presentado. Necesito, pedimos ayuda. ¿A ustedes, como familiares directos, nadie les ha dicho nada? ¿La municipalidad, alguna autoridad, alguien? Sí, absolutamente nice, nice, nice. Sí, te escucho, Jennifer. Sí, Gregoire. Precisamente dábamos información, cuenta de las medidas que está tomando el Ministerio de Salud a propósito de que ya se canceló o se ha utilizado por completo el tema del SOAT, del seguro que se brinda el monto por la cantidad de heridos que hay. Y también por el tiempo que están ellos en tratamiento, que incluso ha afiliado a todos los heridos al seguro integral de salud. ¿Qué información tiene ella? Si es que de repente por ahí ya se han acercado funcionarios del Ministerio de Salud para darle esta información, que su sobrina también ha sido afiliada ya al seguro integral de salud, al CIS. Señora Neysi, su sobrina, su prima, ¿alguien ha hablado con ustedes para el tema del seguro integral de salud, el CIS, para que los pueda apoyar acá en la clínica? Sí. ¿El ministerio ya vino y ya comenzó con usted? Sí, ya se comunicó con mi prima. ¿Hay un apoyo por parte del ministerio? Está viniendo, dentro de una hora nos dijeron que está llegando para que converse con mi prima. ¿Para que converse con la prima que acaba de entrar, con Cintia? Sí, sí. Ahora, el tema es que los familiares allá en Pucalpa ya deben estar enterados. ¿Qué es lo que le diría desde acá de Lima al papá, a la mamá de Enid? Solamente. Fuerza para poder seguir adelante y poder seguir luchando. Porque ella siempre era una persona muy alegre y siempre quería que la familia esté alegre. Ella vino a Lima, como muchos provincianos, para poder trabajar y con la plata ayudar a los padres. Sí, era el sustento de su madre, que totalmente, ella era el único apoyo que le daba a mi tía. Ella, como usted nos señalaba, trabajaba como administrativa de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Y ha venido alguien desde acá? Todavía no, todavía no. Pero sí, ayer estuvieron acá y están dando su apoyo. Muy bien, muchísimas gracias. Señora, ¿algún número para poder ubicarlas tendrá? Ahorita no. Muy bien, esta es la situación, compañeros, son 10 las personas que lamentablemente han muerto a raíz de este accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo. Esta es la información, adelante estudio. Muchas gracias, Reguara. Hay que recordar, y ya lo decía incluso la prima de una de las heridas, que todos los heridos van a ser afiliados. Y es más, ya se han comunicado incluso con ellas, se van a acercar hoy día funcionarios del Seguro Integral de Salud, van a ser afiliados al CIS para que pueda darle cobertura y seguir el tratamiento que seguramente muchas de estas personas que han sido afectadas por este terrible accidente en el Cerro San Crisóbal van a tener que recibir. Esto debido a que lo que cubre el monto, la póliza del SOAT del vehículo, ya de alguna manera ha sido utilizado. Son muchos los días que ya están ellos internados y también sabemos que las heridas van a tardar mucho en recuperarse. Así que todos ellos han sido afiliados al Seguro Integral de Salud. Pero Enrique, nos tiene... Gracias, Reguara. Vamos a rezar contigo seguramente más adelante. Pero ahora Enrique también nos tiene más información al respecto.